Una explicación de lo que pasó. No, 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 no. No, 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 sí, 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 sí. ¿Quién explica? ¿Quién explica? El bicho, el bicho. El bicho explica, a ver. ¿Cuál es la situación? A ver. ¡Perdá, perdá! Del día sábado 17, ¿no? Día sábado 17, no sé qué mierda. ¿Hora? Siendo las 10 de la mañana. ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Tenemos que estar ayudando. ¡Perdá, perdá! ¡Perdá, perdá! ¿Qué pasó? Tendríamos que estar arriba de una camioneta que no solo nos dejó aparte, sino que ni arrancó con nosotros. Lo dejaron solos, somos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acá estamos. Yo, bajo. Hemos tenido que alquilar un auto para llegar al puesto de, ¿cómo se llama? De Araya. Y ver qué pasa. Y se va a armar un kilombazo. Y no solo eso, con el carlón que nos ponemos ahora, sino que vamos a llegar. Vamos a sacar la plata de la vaquita. Vamos a llegar y va a haber problemas. Eso. Y se va a producir un capítulo de parecido al de Mujeres Esísimos. Es que Ana, Ana y Majo, se van a utilizar su fuerza. Se convertirán. Se van a convertir. Cuchillo va, cuchillo bien. Claro, ya fui con el cuchillo. Palo va, palo bien. ¿Qué vas a hacer, Licha, si te tenés que volver y eso con tu palo? Sí, yo voy a agarrar el palo de Alexis, ese peruano que trajo. Y el palo de María José, esos dos palos que andan, que ya me tienen las pelotas llenas. Voy a entrar a la cabaña. ¿Cómo vas a hacer? Voy a entrar a la cabaña y voy a agarrar el palo. Y le voy a empezar a introducir a clavar en los vidrios. Como si fuera el cuerpo de uno de los que provocaron esta situación. Cha, cha, puy, todo el vidrio. Bueno, ¿y cómo se ven cabalgando de noche por los Andes? ¡Oh! Es una gana, porque dormimos para ver. Ana, Ana está re contenta con ese. ¡Uy, sí, me subo al caballo! Hago la gran Majo de la...